Te vi esta mañana Recordabas un momento que solías vivir Silvabas en tu cama Besabas un silencio azul Si vos te vas Yo me voy Si vos te vas Yo me voy De pronto un silencio Nos hizo darnos cuenta Que todo es mejor Y puede ser mejor Porque el amor ya no se siembra Se escapa por los dedos Es esta juventud Pero tu estrella sí que avanza Pretendo avanzar con vos Si vos te vas Si vos te vas Yo me voy Si vos te vas Si vos te vas Yo me voy Si vos te vas Si vos te vas Yo me voy Yo me paso un día esperando Yo me paso un día esperando Yo me paso un día esperando Esperándote Esperándote Yo me paso un día esperando Yo me paso un día esperando Yo me paso un día esperando Yo me paso un día esperando